Ya no te creo, ya no te deseo Solo te creo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Yo, 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 mía Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corta las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te creo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Yo, 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 ay Dime Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Y por qué no me dices la verdad, eh Sigo sin tu mirada Sofía Y por qué no me dices la verdad Sofía Sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, dime Sofía Como te mira, dime, como te mira, dime, mira Sofía Sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo, dime Sofía Como te mira, dime, como te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Mira Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía